Por tus ojazos negros llenos de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerpo de palmera lindo y gentil, se muere mi corazón. Si me quisieras, pigulina de abril, en mi vida entera yo te daría a ti, si tus labios rojos yo pudiera besar, me moriría de amor. Dame cela, encantadora, dame cela, por ti yo muero. Si me miras, si me besas, dame cela, serás mi amor. Si me miras, si me besas, dame cela, serás mi amor. Cuando a ella los galanes sin distinción le dedican requiebros con gran pasión, con su aire de princesa bello y juncal, les destroza el corazón. Si yo te diera mis caricias de amor, tu vida entera se abrazara de ardor. Si tus labios rojos yo pudiera besar, sabría que es amor. Dame cela, encantadora, dame cela, por ti yo muero. Si me miras, si me besas, dame cela, serás mi amor. Dame cela, serás mi amor. Dame cela, encantadora, dame cela, serás mi amor. Dame cela, encantadora, dame cela, serás mi amor. ¡Gracias!